La Junta de Estándares y Apelaciones de la Ciudad escuchó argumentos contra la construcción de la tienda Target en la calle 82 y la avenida Roosevelt. Activistas y residentes dijeron que el proyecto viola un código de zonificación que prohíbe tiendas grandes en áreas residenciales. No tiene sentido, ahí no debe de caber una tienda Target, específicamente cuando hay tantos negocios pequeños en esa zona. Sería mucha competencia y desplazaría a bastantes negociantes inmigrantes específicamente. Los activistas piensan que la construcción aumentaría el precio de la renta y congestionaría la línea del tren 7. Pero los promotores urbanísticos han argumentado que ese código no aplica a ellos porque el Target estará en un sótano. En el área donde ya está siendo construida la tienda, este vendedor de jugos en la calle le entusiasma la idea. Vendría más gente a caminar a ver por aquí y compraría más jugos. Los fines de semana bastante gente vendría aquí. A mí me parece que va a ser muy bueno porque es una fuente de empleo, porque va a haber más facilidad y seguridad para las personas que vivimos por esta área. Otros argumentos en contra señalan que las labores de carga y descarga en las calles adyacentes al futuro Target supondrían una catástrofe para el tránsito de las ambulancias del hospital Elmhurst. La organización Barrios Unidos de Queens presentó una apelación ante la Junta de Estándares en octubre de 2018 para desafiar al departamento de edificios que dio a los promotores urbanísticos Sun Equity Partners y Heskell Group la luz verde para construir el Target luego de anular una orden de suspensión del trabajo en septiembre de 2018. Tratamos de conversar con uno de los representantes legales de los promotores urbanísticos y nos dijo fuera de cámara que no hablarían con la prensa sobre sus clientes. En Queens, Peter Ortega, New York One Noticias.